Lleven la barca a la parte honda del lago Y echen allí sus redes para pescar Oh maestro, hemos trabajado toda la noche Y no hemos pescado nada Pero si tú lo dices, echaré las redes allá ¡Santiago! ¡Juan! ¡Santiago, Juan! ¡Ayúdenme a recoger las redes! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡No podemos! ¡Tenemos las manos llenas! ¡Debes tener confianza en mí, Pedro! ¡Es suficiente! ¡Es suficiente! ¡Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador! No tengas miedo. Desde ahora pescarás hombres.